Amigos de Comunidad 360, hoy nos encontramos con Ofelia Pastrana, que es creadora de contenido en redes sociales y parte de la comunidad LGBT+. Antes que nada, te queremos agradecer mucho por estar aquí platicando con nosotros. ¿Cómo te encuentras hoy, Ofelia? Bien, muy bien. Siempre feliz de poder estar acá platicando de estos temas. Pues soy Ofelia Pastrana, la explicatriz, y vivo de ser yo, en última. Soy youtuber, soy influencer, soy economista, estudié física también y maestrías en economía, pero pues me dedico a hacer contenidos online y pues puedo hablar mucho acerca de quién es Ofelia. Soy mujer Forbes, no top 100 mujeres más pobrezas de México. Estoy en lista por BBC también como mujer BBC 100. Pero en últimas, ¿quién soy? Soy youtuber y comediante. Fui comediante por un rato y ahora, pues ahora todo lo que hago es online, sobre todo después de la pandemia. La verdad es que me gustaría pensar más que más que la comunidad, hablar de las poblaciones, porque hay una cantidad sin fin de letras que está bien. O sea, hay que aceptar, hay que aceptar que la diversidad es diversa, pero la gente de la diversidad es la gente más espectacular que existe, porque es gente que está sujeta a todo tipo de raros tratos por personas que insisten que no debería existir la diversidad, que en últimas de eso se trata. No, el problema de la inclusión no es la inclusión, sino es que hay gente que excluye. La inclusión es natural, todo el mundo es diverso o diversa. Y entonces el cómo me vivo como una persona de la comunidad, pues la comunidad ha sido espectacular conmigo, me han dado mucho cariño y apoyo por lo general en la gran mayoría de los casos. Pero así, pero titánico, no? O sea, de vez en cuando habrá quien no, pero pues en la gran mayoría de toda la gente que está aquí maneja una profunda comprensión del amor, sobre todo porque se lo ha tenido que cuestionar, no? Qué es el amor? Si a mí me gustan, no sé, los hombres, no? Yo que soy una mujer transgénero, pero además soy lesbiana, entonces pues eso también está en duda, no? Pero también hay gente asexual, no? Entonces qué significa el amor cuando eres asexual? Y por consecuencia, entonces la gente de la comunidad de las poblaciones LGBT es gente un poquito más investigada de sus sentires y sus emociones. Y a eso le doy la bienvenida. Digo, no estoy diciendo que sea exclusivo de las poblaciones LGBT. Evidentemente sí, no sé, como cuando conoces gente en los espacios de los feminismos, pues también hay unas feministas espectaculares. Cuando conoces, soy feminista, cuando conoces gente que están en los rubros de, no sé, la gente transnacional, sabes? Es como que no, 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 no solamente la gente LGBT, pero sí, muy bonito. Y he tenido el honor de poder ser como esta figura que no sé, me dejaron bandear la bandera LGBT en las marchas, presentar los eventos, este tipo de cosas que es muy bonito. También soy la mariscala de la marcha en Monterrey, entonces eso me lo traigo muy a corazón porque habla un poco, pues, de cómo no son la marcha, la gente de México en general tiene el corazón muy abierto y muy bonito para la gente extranjera. Pues yo soy colombiana, ya me nacionalicé, pero también soy mexicano, pues. Pero el punto es que me ha tocado vivir con gente muy bonita y agradezco eso. Le doy la bienvenida. Para mí es un privilegio por ser parte de este espacio que se llama Las Diversidades. Comenzamiento de sesión aquí en México, ya casi cumplo 10 años de eso. Y en últimas, afortunadamente México tiene muchas herramientas para poder transicionar. Tenemos clínica Condesa que te paga la transición si estás en la Ciudad de México. Faltan leyes. Hay una cantidad de estados que no, este, ni siquiera avalan la existencia de la gente trans, que es una lástima. Pero del otro lado, la verdad es que gracias a que estoy en México puedo transicionar y pude, porque la comunidad que es inmensa y acá tenemos una cantidad de además esfuerzos y gente y cosas que se comunican, que le doy la bienvenida en mucho de quién soy. Soy porque estoy en México y entonces inclusive el ser una mujer transgénero es parte de eso. Y le agradezco mucho a las bonitas personas que he conocido acá, que me han guiado mucho con mi transición y pues desde los 28 años yo en esencia comencé mi transición en público porque ya hablaba en público. Ya era una persona que tenía como una presencia en línea. Pero luego también comencé como a llevar mis cambios de tal modo que digo hasta el tema de los documentos, mis documentos como persona nacionalizada estaban muy en duda. Era muy posible que no se pudieran tramitar, pero afortunadamente la gente bonita de la Secretaría de las Relaciones Exteriores de la administración pasada me dieron chance de hacer ese cambio, ese ajuste y se cerebró mucho en redes en su momento. Y cuando digo me dieron chance, es modificaron una ley de inmigración que tiene siglos. O sea, es una cosa que es impresionante que lo hayan hecho solamente para darle la cabida a la diversidad y entonces a eso le doy hasta las gracias. La verdad es que mi transición en general ha sido espectacular porque hay muchas herramientas que tengo acá y pues yo las yo la he llevado desde el desde el formar, desde el amor. Así como soy transgénero, también soy transnacional. Al ser transnacional, se me asigna una nacionalidad al nacer que yo nunca pedí. Yo me identifique con otra nacionalidad y mi gobierno de a donde inmigré me la otorgó y todavía teniendo un documento que avala que yo soy mexicana, no me blinda de que la gente se pare enfrente y me diga, pero tu genética no es de acá. No es lo mismo que me pasa con el tema transgénero. Entonces lo veo muy en paralelo. Mi devenir es entonces así espectacular porque te libera el ya tener estas cosas muy tramitadas y organizadas. La vida dentro del espacio de las mujeres te hace cuestionarte una cantidad de cosas que evidentemente todo eso hay que enfrentarlo y verlo. Esto que te van acá atrás mío es la bandera de los feminismos. Y entonces hay mucho que hablar acerca de todo el trabajo que hay que hacer en el tema de la mujer, que siempre estuvo presente. Pero ahora evidentemente claro que hay que abogar y marchar y batallar por eso. Y el tema de la mujer, pues claro que es todo un tema que tenemos que enfrentar. Pero de nuevo, tanto como ser transgénero como ser transnacional me ha abierto muchas bonitas puertas porque el no más ubicarte y decir de aquí sí soy ayuda a que tú entonces enfoques tu carrera camino o lo que estás haciendo. Estas cosas para mí es no sé como que como que no entiendo dónde sale. Porque los medios están tan enfocados en hacer ver a la gente LGBT como gente que sufre cuando hay tantas bonitas cosas que contar acerca de las transiciones. Yo sigo esperando que aparezca alguna película o serie donde por el que una persona salga del clóset se le arregle la vida, que es lo que pasa. Bueno, evidentemente el problema más grave es la inseguridad de eso en general. Y esto ya ni siquiera es exclusivo de la gente LGBT, pero pues México es el segundo país del mundo más peligroso para ser una persona abiertamente LGBT, ni hablar de ser una mujer transgénero, que somos el grupo más marginado y todavía dentro del escalafón. Yo digo afortunadamente no he estado tan sujeta a violencias de suerte y porque soy una persona privilegiada, pero todavía hay mucho más que se puede decir acerca de las cosas que pues que siguen sucediendo. Entonces enfrenta el tema de inseguridad es una realidad. Ahora parte del problema es que se nos culpa a las personas LGBT de ser personas LGBT. Entonces desafortunadamente muy pocas veces se habla acerca de la exclusión. O sea, no es mi culpa que exista gente transfóbica, pero ese es el problema. No, entonces yo no es que quiera que el mundo sea incluyente. El mundo ya es incluyente. Yo quiero que el mundo no sea excluyente. Entonces, ¿qué hay que hacer en Latinoamérica? Uy, pues mira, no hay ni estadísticas de cuánta gente LGBT hay. Ni siquiera podemos hablar acerca de los feminicidios cuando eres una persona transgénero, porque hay quien dice que al no ser mujer, entonces como que feminicidio. Entonces imagínate tener que pelear por el derecho de que nos reconozcan feminicidios. No es que eso, en fin, pero luego del otro lado, entonces no hay ninguna política de protección para minorías y gente, personas diversas. Y es que así está derrota la cosa, no a las mujeres se les considera una minoría. Cuando en México hay tres millones más de mujeres que hombres fin a la minoría, es el hombre. Pero aún así hay algo ahí donde es claro que la inseguridad es tema y de ahí en adelante las leyes de reconocimiento no existen. O sea, si existen en varios estados, pero no están o bien habladas o no se presentan. Y entonces tú bien que puedes cambiarte un hombre en la Ciudad de México, pero vuelves a Baja California y entonces allá de repente ya tus documentos no sirven y eres una persona indocumentada en tu propio país. O si no, bien que podemos hablar acerca de cómo el tema de las infancias trans todavía está en debate en la Ciudad de México. La ley de infancias trans está completamente detenida desde hace creo que ya 19 meses. De modo que ya al parecer son hasta ilegales porque ya está para debate y voto, pero no más no la quieren subir, pero ya se aprobó. Me explico. Entonces simplemente es como si te autorizaran sacar el trámite de la licencia, pero luego la persona que hace el trámite deja el papel ahí tirado al lado de la impresora y sigue adelante con su vida por 19 meses, lo cual es injusto, cruel y además habla un poco acerca de la indisposición que hay para no sé, pues protege es que hay gente que habla de la diversidad como si fuera un tema político y es ridículo pensar que los derechos humanos los se han vuelto un tema de partidos políticos, no porque son humanos. Me explico. O sea, la gente que está en contra de la diversidad y lo hace desde la política, pues está abogando contra su mismo partido también porque hay gente en su partido que son personas de la diversidad, no? Pero el punto es que que hace falta definitivamente que se confronte la exclusión. Eso es un tema que se deje de hablar tanto de pobrecita persona LGBT que la pasa requeterre mal y se comienza a hablar más de por qué los papás o las mamás corren a la gente diversa de la casa. No, eso no se investiga tanto porque los empleadores se les permite discriminar, porque tantas cosas no? Este es este lo mismo. Sí, sí está horrible y tenemos que enfrentar el tema de que hay mujeres violadas, pero por qué no se persiguen tan rápido a los violadores? Como se habla acerca, sabes como que es exactamente lo mismo. No se culpa a la víctima y entonces eso es un cambio de paradigma mental que todavía hace falta tener para toda Latinoamérica. Y diría que esto aplica a mi la calidad global. O sea, estoy bien cansado ver cómo todo el día me dicen que por qué te odian y yo no sé porque la gente está idiota. Sabes, es como de que más no yo solo existo. Pues no los medios de comunicación más ellos tienen un problema horrible que sale a luz con la diversidad y es que discriminan a su propia audiencia. Entonces asumen que quienes consume son personas que no saben nada de la diversidad y por consecuencia no se puede hablar de temas profundos y solamente se puede hablar de la superficie. No, no, no es que si hablas acerca de la poli sexualidad o sea, pues primero hablo acerca de la bisexualidad y la pansexualidad. No, 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 no. Eso es demasiado complejo. Explícame de cero. Es como que estos temas y es de pues por qué no se habla de esto? Porque asumen que la audiencia no sabe y no solo que no sabe, sino que no está dispuesta a aprender. Entonces está el tema de por el propio nombres que estamos hablando ahorita, que sale el cuento de cómo hay medios que optaron por no respetar los pronombres de una persona de género no binario. Y luego cuando hablas con esas personas, lo que dicen es que es muy complejo, no van a entender y es de si tan solo existiera un medio cuya labor fuera investigar, aprender y luego educar, no? Porque si ahorita explota un no sé si ahorita explota un tubo de gas al norte del país y explotó por un tema de diferencial de presión que sucedió debido a algo relacionado con un tema de clima, no? Ahí va el experto o la experta, no va a decir a claro es que las presiones funcionan así y pasan a través del tubo y te muestran a detalle, no jamás este Palestina, Israel, Gaza, no bueno, interesan esos súper análisis, pero la diversidad. Uy, no, no van a entender. No, 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 no sabes que ni siquiera tienen gente experta diversa en los medios para hacer exactamente lo mismo que hacen cuando pasan temas complejos en el Medio Oriente. No a ok para explicar lo que es una persona no binaria. Acá viene nuestra persona no binaria que tenemos contratada para que hablen. No es ese tipo de cosas no se hacen por un lado y del otro lado, los medios si bien quieren apoyar y a eso le doy la bienvenida, prefiero tener más representaciones que no tener ninguna. Los medios suelen aprovecharse del porno drama, entonces vuelven muy dramática toda la situación de la diversidad y les encanta hacerlo ver triste, tanto que a veces de modos muy descarados ponen pianos y muestra una persona casi que llorando en la banqueta afuera de su casa y comunican en esencia que la vida LGBT es súper, súper triste. Y entonces con la gente trans, por ejemplo, las únicas historias que cuentan son de la transición. Es más, ni siquiera les interesa cuando somos mujeres trans, la mujer no como que no es el que estás haciendo. No sé que si no es el quién eras y por qué transicionaste y cuéntanos un poco del hombre, del niño, del no. Entonces claramente tienen un sesgo hacia lo masculino con eso que es misógino, pero encima de eso no les interesa el que estás haciendo ahorita. Entonces hay una cantidad de gente trans que se entrevistan por ser trans. Cuando se trata de lesbianas, está este cuento de el que tan difícil es trabajar y considera tan hombres gay es la salida del clóset, no? Y entonces es bien triste de ver cómo los medios no quieren avanzar de eso porque insisten que su audiencia no es lista y que su audiencia no es LGBT, es que es la otra. Insisten que la gente que les consume son o no familias muy, muy, muy conservadoras que nunca han visto esto. Si tan solo existieran algunas publicaciones cuyo trabajo fuera educar a la gente, sabes o comunicar, tomar temas complejos y volverlos simples para comunicarnos y tan solo existiera eso. A mí a veces me da un poquito de risa. Ya es el todo de risa. Del oso, porque la única palabra que se me ocurre para esto es oso, que medios llenos de periodistas no sepan de la diversidad y un youtuber de esquina sin educación alguna acerca del cómo investigar, cómo redactar, cómo preparar y cómo verificar espacios, notas etcétera. Esa persona sí sepa la diversidad y sido un poco de Uy, si ni siquiera saben de este tema. Cómo vamos a confiar en todo lo demás? Evidentemente están así de desconectados de la realidad, que lo único que les interesa es contar una cosa o a propósito quieren discriminar, aunque lo hacen detrás del te quiero apoyar. Entonces entiendo, entiendo que los medios no sepan del tema, pero el otro lado es un no lo saben porque discriminan a la hora de contratar. Cuántas mujeres trans conoces periodistas? Cuántos hombres trans conoces investigadores? Cuántas personas LGBT conoces que trabajan en medios en general? Cuántos medios LGBT conoces? No? Y ahí sale a luz que claramente hay discriminación. Y por eso piensan, piensan que no les toca. Pero cuando vas y miras nomás en México hay más de 15 millones de personas LGBT y el grupo de gente que le rodea. Digamos que ponemos hay una persona, no su papá, su mamá, su primo, su hermana, sabes una persona. Llamas en 30 millones de personas LGBT. En qué momento asumes que esa audiencia no es quien consume periódicos, noticieros, telecine, sabes y que y que no les interesa saber de estos temas. Desde más allá que el solo ser LGBT es triste, lloremos no por nada. Cuando una sale del closet, las mamás lloran porque lo único que se sabe de la gente LGBT es que la pasas muy mal y que te quedas sin oportunidades en la vida y demás que no va a negarlo. Claro que sucede solamente que si los medios se dedican y se empeñan a contar solo esta historia, entonces hasta podría decir que hay agenda. Sabes como que siento que esto es hasta por eso, porque yo llevo 10 años explicando la diversidad y me salta mucho que todavía me siguen haciendo las mismas preguntas que hace 10 años que demuestra a los mismos medios de paso que demuestra que claramente no hay interés, pero a esta altura es como es como negar la existencia del celular. Sabes? No es una cosa que ya llegó, que existe, que está desde hace mucho tiempo acá o sea el matrimonio igualitario en México ya va a cumplir 7 años. Sabes? Y todavía insisten que no saben de este tema. Entonces es como es como querer seguir. Es como querer usar el fax cuando la gente ya ya ni si ya el email les parece viejo. Sabes? Así lo veo yo. Es solamente un que sepan que somos muchas personas y que toma tiempo y cada quien a sus procesos y a sus cosas, pero que tengan presente que todo el mundo está transicionando de un modo u otro. Solamente que la gente se escandaliza con las transiciones de género. Hay gente que no más cortarse el cabello les cuesta una salida de closet. Uy, como le digo a mis mamás papás o como le digo a mi a mis hijos o hijas? Es que en el trabajo no sé qué van a decir si yo con el cabello azul sabes? Todo el mundo modifica su cuerpo, dietas, Valgín toma café cirugías, no hormonas a las hormonas que tomamos. Nosotras vienen de los procesos de hormonas que se desarrollaron para mujeres que están pasando por proceso de menopausia. No se las inventaron para las personas trans. Entonces todo el mundo modifica su cuerpo, pero es la gente transgénero las que nos culpan de no ser naturales y demás y que tengan eso presente, que sepan que todo el mundo es trans de un modo u otro. Fácil, fácil. Todo el mundo modifica quienes nadie es natural. El usar lentes ya es modificar tu cuerpo, porque si se trata de respetar tu biología, entonces los lentes ya es en contra de eso, no? Y que tengan eso presente y que en últimas por consecuencia, lo que importa es que todo lo que es con las transiciones es contigo, porque nadie absolutamente nadie va a probar de ningún cambio. Esto es absurdo. Si tú te cortas el cabello en tu trabajo, te van a dar lata. Sabes? Si tú te tatuas un tatuaje, desde ahí ya arrancan a molestar. Entonces que sepan que nunca se trata acerca de lo que digan las otras personas, sino lo que diga tu corazón. Pues ahorita estoy dedicado a hacer contenidos en línea. Después de muchos años de querer buscar estar en medios masivos con éxitos mezclados. O sea, ahorita tengo una serie que está en Canal 11. Entonces me rendí del tratar de pedirle a la gente que se la juegue por una persona trans, porque por ejemplo tuve un momento donde gente de una televisora en particular me decía es que no sabemos si te puedes poner en la tele. Un año después de eso hice, comencé a hacer mis entrevistas, sobre todo con el tema de Forbes y estas cosas. Y me acuerdo de haber contado más de entre 40 y 50 presencias en esa televisora, sabes, entre radio, tele, esas todo, todo. Y yo pensaba si me hubieran dado un magazine hubiera hecho estas 50 apariciones. Entonces me dijeron que no, pero luego me invitaron a todas las entrevistas. Así que claramente ahí hay un tema de que les pesa, no? Y es bien chistoso de ver porque estaría México listo para el primer beso gay. Y mientras tanto en Netflix tienes estas orgías multidimensionales, no? Este donde la gente es de 16 generos a la vez y que cambian de cuerpo, sabes como que un poco de claro que están listos, es solamente que ustedes quienes quieren seguir usando el fax. Y entonces por consecuencia yo tomo una decisión de ya no más, ya deja de perseguir los medios masivos, deja de buscar la radio que no te quiere, la tele que no te quiere o te quiere muy poquito el cine que no te quiere. Sabes como que deja todo esto de lado y dedícate a tus propios medios. Y ahora lo mío es trabajar en mi propia generación de medios. Por eso ahora a mucho orgullo soy generador de contenido, youtuber, streamer, sabes? Pero que te digo, resulta que la gente de la tele también quiere ser youtuber. Entonces me siento hasta validada por eso. Una vez más te agradecemos por tu tiempo y gracias a todo nuestro público. Esperamos que les haya gustado tanto esta como las demás entrevistas que tuvimos por el mes del orgullo. Seguiremos en la lucha por la inclusión y la diversidad. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Bye. Bye.